No voy a andar con rodeos para decirlo, creo que para mí, igual que para cualquier otro cubano hay un grado muy alto, significa realmente algo muy duro. Ellos no ponen lo mismo, ellos no hacen lo mismo, no sé por qué cojones critican el imperialismo, si ellos no sufren lo mismo, son la mafia del comunismo, son lo mero mero. Si andas en busca del que te va a resolver, estás perdiendo el tiempo, te lo digo, friend. Y es que estoy luchando para picar el gay también, ya yo no canto el barquito de papel. Me pregunta si yo no sé, a dónde iremos a parar, por eso es que me rebelé. Mi pana, mi pana, me pregunta si yo no sé, a dónde iremos a parar. Quieren que sea como el gay, mi pana, mi pana, mi pana. No le estás mirando la panza, ese es otro que también trabaja para el régimen que te aplasta. Me pregunta si yo no sé, a dónde iremos a parar. Por eso es que me rebelé, mi pana, mi pana, mi pana. Me pregunta si yo no sé, a dónde iremos a parar. Quieren que sea como el gay, mi pana, mi pana. Este no es el que pongas a funcionar, tu radar. Si sientes la vibra, es la señal de su final. A la guerra, a la mala, tendrás que pagar todo su mal. Este solo es cuestión de tiempo. Muchos van a llorar, otros se van a alegrar. Pero yo sé que la represión se va a terminar. Algo va mejor de cuatro meses, que la patria os contemplo orgullosa. No temáis. Me pregunta si yo no sé, a dónde iremos a parar. Por eso es que me rebelé, mi pana, mi pana. Me pregunta si yo no sé, a dónde iremos a parar. Quieren que sea como el gay, mi pana, mi pana, mi pana. Ellos no saben lo mismo, ellos no hacen lo mismo. No sé por qué cojones critican el imperialismo. Si ellos no saben lo mismo, son la mafia del comunismo. Solo mero, mero. Si andas en busca del que te va a resolver. Estás perdiendo el tiempo, te lo digo, friend. Y es que estoy luchando para picar el gay también. Ya yo no canto el barquito de papel. No. 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 No.